Nuevos detalles sobre el asalto a una pizzería Little Caesars. Y Bel Lewis ya tiene toda la información, vamos a verla. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues efectivamente las autoridades revelaron hoy el video de vigilancia que muestra a un individuo robándole a una empleada de una pizzería. La policía espera ahora que alguien pueda reconocer a este hombre. Este video de vigilancia revelado hoy por las autoridades de Miami-Dade muestra el momento en el que un individuo le arrebata un sobre de dinero a una empleada de la pizzería Little Caesars. Iba a hacer un depósito en el banco sobre las ganancias que habían hecho anteriormente. Ella cogió, tenía el sobre debajo de su hombro, y cuando fue a cerrar la puerta vino un individuo y le arrebató el sobre con el dinero y se corrió y se dio la fuga. Ocurrió el pasado 20 de abril en la 205-17 y Old Colder Road. Aproximadamente a las 9.45 de la mañana. Esta es una zona tranquila, aquí no hay mucha preocupación, pero bueno, ya tú sabes, el horario nuestro es después de las 12 del día hasta la 10 de la noche. En horario de la mañana aquí no, o después de la noche no hay seguridad. Y entonces todo está expensa de lo que sucede. Algunos residentes del área se mostraron sorprendidos ante la noticia. A mí me sorprende que esto haya ocurrido en esta área, pero ahora hay que estar atento a todo. Ya tiene que cuidar seguro del mundo completo, porque esto está, que la gente no, por falta de dinero, y robo, y la roga, y todo eso, es mortal. Sin embargo, este joven aseguró que su madre fue asaltada esta misma mañana a unas cuadras de la pizzería. Estamos muy preocupados últimamente. Mi mamá estaba nerviosa y temblando, y no se siente muy salvo últimamente. Las autoridades esperan ahora que alguien pueda reconocer al sospechoso. La única información que tenemos es que es un individuo, un hombre de raza negra, entre 24 y 28 años. Si tiene información sobre el paradero de este hombre, se puede comunicar anónimamente a la línea de alto al crimen de Miami-Dade al 305-471-TIPS. Para América Noticias, les informó Yvette Luez.